Sí, otro que también está cubierto con lesiones del conductor. También se le puede hacer un seguro de accidentes personales al motorista, que le cubre hospitalización, daños también corporales, todo. Es que nosotros tenemos que legislar. Ustedes, los que trabajan en la Día de Seguro, no están agrupados, como un ejemplo, como Andeclí, que son los dueños de clínicas, que se reúnen y convocan al director de entrada, al director de la DGC, a un planteamiento a los diputados, porque eso es por ley. Ustedes no están agrupados los que venden seguros. Sí, mira, nosotros tenemos la ANAPROCE, Asociación de Profesionales del Seguro. Sí. Esos son los agentes. También tenemos ADOCAR, que es la de las compañías aseguradoras, y también la Asociación ADOCOSE, la Asociación de Corredores. Hay tres asociaciones que trabajan con los seguros. Y la superintendencia, que es la que regula. Vamos a hacer un llamado a Obani Michele, que es el abogado tuyo, para que se redacte una propuesta de ley, una propuesta. Se reúnen esos agentes vendedores de seguros con las autoridades, con Alfredo Pacheco, que es la Cámara de Diputados, con el presidente del Senado, Eduardo Estrella. Eso le dice, mire, tenemos que... Estas son las modificaciones a la ley de tránsito que nosotros proponemos. Pero hay una modificación de la ley. Sí. La ley 146-02, que está... Y también la ley 8701, que es la de salud. Sí, pero que se incluya eso, lo que estamos hablando aquí, de que se estandarice el seguro más chiquito, que cubra lo suficiente. ¿Tú sabes que eso lo puede hacer la superintendencia de seguros con una resolución? Sí. No tiene que ser ley. No, no, es una resolución con Cadojar. ¿De quién es la superintendente de seguros? Doña Josefa. Josefa Cartillo, de la Samorena, de Boca Chica. Sí, la superintendente. Ah, pero... Es una resolución. Eso es, como tú dijiste, se unen a DOCOSE, ANAPROCE, la Junta Consultiva. Sí. Y la superintendencia. Y entre todas, toman la decisión de aumentar la cobertura de seguros de vehículos y de seguros de motor. Manual... Póngase aquí, señor director. Manual de la gente de seguros. Es un libro que usted escribió. Ese mismo. Manual de la gente de seguros. Porque en el próximo segmento vamos a continuar hablando de los distintos otros grupos, tipos de seguros. Sí. Manual de la gente de seguros. ¿De qué se trata? Bueno, el manual de la gente de seguros es donde tú puedes aprender a vender seguros. Tú compras el manual y te dice todo lo que es para tú ser un buen agente de seguros. Desde el principio hasta la postventa, hasta la venta del servicio, lo que es una cartera de clientes, cómo tú comercializar, cómo asesorar a la persona. A veces tú no tienes un buen agente de seguros que te diga por aquí es que vamos. Un ejemplo, el promotor de salud de la seguridad social que tenemos que tocar... En el próximo segmento. Sí. El promotor es que dice, mire, usted tiene que ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eso es un agente de seguros. Y usted está ofreciendo ese cursillo. Gratis. 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 ¿Eh? Atención, jóvenes, que quieren aprender el arte, porque es un arte, de vender seguros. Sí, el arte de vender. El arte de ser agente de seguros, de usted conocer los distintos tipos de seguros. La terminología, eso que usted nos trajo, el diccionario. Ah, el diccionario global de seguros. De seguros. Sí. ¿Ese es un cursillo que usted está realizando? Sí, eso es para optar por la licencia de agente de seguros. Eso fue la semana pasada. Ya se hicieron, ya se hicieron, ya se hicieron el cursillo. Ya ellos están preparados, se van a examinar la semana que viene. Eso es... Y totalmente gratis. Gratis. ¿Eh? Sí. ¿Qué tiene que ser un joven que quiera aprender para ser agente de seguros? Eh, dirigirse a mi empresa, o llamarme por teléfono, o llamar al WhatsApp, o buscarme por Instagram. ¿Ese teléfono, mirálo ahí? ¿Hola? No, ese no, ese no, ese no. ¿Cuál es el número del teléfono suyo? Ahora es, porque ese era el que estábamos antes, ahora es el 692-7969, con el 809. ¿809? 692-7969. 7969. Ahí llama, y usted le indica dónde debe dirigirse para hacer el cursillo de ser agente de seguros, que es muy importante, porque usted puede ser agente vendedor de seguros, o en su negocio, en su galería, poner una oficina y vender seguros. Yo lo preparo, un ejemplo, usted tiene un taller, donde van vehículos a arreglar, usted me designa a la secretaria, yo le preparo a la secretaria como agentes de seguros, y a su cliente, usted le vende el seguro. Sí. Ahí mismo, y da ese servicio adicional. Hace el cursillo, esto es importante para los jóvenes, hace el cursillo para ser agente de seguros, ¿qué tiempo dura? Eso dura una semana, de a tres horas. ¿De a tres horas? ¿Y ya, inmediatamente, empieza a trabajar para usted? Trabajamos con mi licencia, hasta que tú tengas tu licencia. ¿Tiene que tener una licencia? Sí, una licencia, por la superintendencia de seguros. ¿No puede cualquiera decir que no, que yo vendo seguros? No, 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 y eso está penado por la ley. Entonces usted, en base a su compañía, ya empieza, empieza inmediatamente a, a, a hacer, a tomar experiencia, míralo ahí, en eso asegura tu vehículo, que de eso ya hablamos un ratito. En el próximo segmento distinguido, vamos a hablar de los otros tipos de seguros que existen, y también que usted, experto, este programa no va a dar para hablar todo lo que usted sabe, en las leyes de seguridad social. La 8701. No pierdas la sintonía. No cuentes tus errores, cuenta tus aprendizajes. Todos los días cometemos errores, pero aprendemos algo. Es que empieza a ver qué es lo que estás aprendiendo en la vida. Dios está dispuesto a apoyarte. Nosotros creemos en la vida. Si usted está mal hoy, tiene que revisarse y seguir adelante. Si no tiene lo que necesita, tiene que revisarse y seguir adelante. La vida no te ha castigado. La vida no te está castigando de nada, ni Dios te está castigando de nada. Las cosas ocurren, pero cambian. Pero cambian. Cambian para aquellos que entienden que todo lo que nos pasa, Dios lo puede convertir en una bendición. Solo para eso cambia la vida. Cuando el país se cerró, eso fue, oígame, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle, porque mírenme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo, y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo. Y gracias a Dios también a la tarjeta del canal Supérate, que de esa tarjeta obtuve mi gasto, mi compra, y hasta a Bonolú. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que Luis Abinadel hizo, son pocos que lo hacen, porque no hay cualquier presidente que entre en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. Gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!